Hoy SORTU está realizando su escuela de verano, va a hacerla en dos sesiones, una va a ser ahora, está siendo ahora en Durango en julio y otra en agosto en Berriozar y nuestra intención es compartir con toda nuestra militancia o por lo menos con la gente que tiene las responsabilidades principales de nuestra estructura, un debate que se está dando en la coalición EH Bildu. Dado el momento en el que vivimos en Euskal Herria, hay nuevos retos en lo político y en lo social y entendemos que hay que darles en respuesta de una forma diferente. Esa forma diferente creemos que es la construcción de un frente amplio de la izquierda independentista y soberanista vasca. A eso vamos y a SORTU le corresponde como fuerza política que apuesta y que forma parte de H Bildu hacer su propia reflexión sobre cómo contribuye, cómo aporta a la construcción de ese frente amplio de la izquierda vasca.